Como no tiene una idea, o sea, todos los videos Joder, parece que soy nuevo A verte, mueres por favor, gracias Uy, cuidado que abres el cofre, eh Ay, cuidadito, ahí te encargo Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos De vuelta en este Gran, pero espectacular Servidor Si, si, claro, claro Así que nada chicos, vamos a jugar unas partidas de Skywars Quiero platicarles unas pequeñas cosas sobre este servidor Que creo que les van a interesar Así que nada, vamos con la primera partida Y comencemos con el video El totem de atrás Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera Partida, este video No quiero que se concentren tanto En la jugabilidad que voy a tener en las partidas Voy a jugar como O sea, como fuera O sea, no Pues realmente no No me voy a concentrar mucho en Ah si, voy a hacer un Brizzly O ah si, voy a hacer un Una victoria o así O sea, lo que me importa es que Me escuchen Porque más que nada es un video Respecto a eso Es un video De Cubecraft Ok O sea, es un video Que quiero que sepan como está todo el rollo Bueno Primero que nada Quiero que entiendan Como es que yo conocí Este servidor Este servidor Me acuerdo que era Anhelado por mi Cuando yo era no premium Yo sé que muchos de ustedes A lo mejor Son no premium Voy a bajar un poquito la música Yo sé que muchos de ustedes Son no premium Y debido a que yo juego mucho aquí O que Cualquier otro youtuber Juega aquí Ustedes tienen muchísimas ganas De jugar aquí Porque son no premium Pero déjenme decirles algo Ahorita mismo Cubecraft Realmente No es que merezca mucho la pena O sea Te lo digo De De youtuber Ay, madre mía Te lo digo verdad O sea Puede ser que Ah, pues es un servidor premium Esto y el otro No hay hackers O cosillas así Pero no O sea Realmente Cubecraft Ahorita mismo Está en una situación Muy Pero Muy Crítica ¿Por qué Cubo? Pues No sé O sea Nosotros no lo vamos a entender mucho Pero Por ejemplo Si vamos aquí Vemos que Cubecraft Tiene 3000 jugadores ¿No? Bueno Está bien Está bien 3000 jugadores Son muchísimos O sea Realmente Son una cantidad De jugadores Bastante Bastante Alta A comparación Por ejemplo De cualquier Servidor No premium Que Muy a fuerza Si llega a los 1000 Entonces ¿Por qué está en crítico? Porque Es un servidor Premium O sea Es un servidor premium Que tuvo muchísima Pero muchísima fama O sea Desde que yo empecé A ver Jugadores Como Danny Reb Cuando subía Minecraft OliGamerZ Eh Celopan O sea Cuando esos jugadores Jugaban Minecraft Este servidor Te aseguro Que tenía como 10.000 O sea No sé Realmente no sé Cuántos jugadores tenía A ver Me van a hacer la rapiña Pero bueno No me importa Bueno Pues bueno Oye Oye Qué pedo ¿No? Cubo Ya te convertiste Acá en Pro player O qué pedo O sea Bueno Vaya Vaya Creo que me voy a convertir En betillo Desde ahora Sí, sí Bueno lo que les decía Ay me metí Al peor mapa Para platicarles algo Porque aquí hay un montón De jugadores Se me hace que me voy a salir No Aquí mero ¿Sabes? Eh Lo que les estaba diciendo Cudecraft Es un servidor Que fue Muy Pero muy Conocido Porque Todos Todos Los youtubers Que yo veía Tanto Españoles Como mexicanos De hace mucho Jugaban en este servidor Pero bueno Lo primero Lo primero Que la empezó a molestar Para que Cudecraft Fuera mal Es que Básicamente Pues metiera la 1.9 ¿No? Como Muchos de ustedes saben Y muchos no saben Cudecraft Antes era Full 1.8 1.9 1.8 1.9 Pero llegó la 1.9 Y pasó De que Borraron Todo De la 1.8 1.9 O sea Como que Se me hace que se va a todo de ser hacker No sé por qué Lo borraron todo Al estilo De que si querías jugar Skywars Normalito No podías O sea Literalmente Habían borrado la modalidad 1.8 Así Por los loles ¿Sabes? Entonces La comunidad Literalmente se fue De Cudecraft Pero corriendo ¿Sabes? O sea No No es así como Ah sí Vamos a jugar 1.9 ¿Sabes? Realmente no Bueno Eso fue lo primero Que hizo que Cudecraft Fuera mal Ahorita mismo Cudecraft Está yendo muy mal No sé si han escuchado De otros youtubers Que han dicho No es que Cudecraft Va muy laggeado O Cudecraft esto O O me banearon injustamente O Me tomé fotos Con un suscriptor Y me banearon O sea Cosas así ¿Sabes? Eh Entonces No es que sea muy nena ¿Sabes? O sea No es que sea muy nena Y Ah se está laggeando Y Y no voy a jugar Mejor me voy a un servidor Porque está laggeando poquito No 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 Realmente lleva Muchísimo tiempo Lagueándose el mugre servidor Muchísimo A ver ¿Quién me está disparando Desde el medio? A ver tú Sí Vamos a salir Avánzale Uy Uy Eh Entonces Eh Si comparamos Los números De Cudecraft Versus Hypixel Por ejemplo Que Hypixel Es un servidor No me digas que eres hacker Ay Ay ¿Por qué será que me quiero ir de este servidor? ¿Por qué será? No sé Ah no es hacker What O sea Si es hacker O no es hacker O está laggeando el servidor O qué pedo Que no entiendo nada Bueno Ya me morí Entonces chicos Lo que quiero llegar a esto El grano Es que Cudecraft No se preocupa tanto Por sus usuarios O sea Si hace actualizaciones Y todo lo que quieras Pero Por ejemplo Esto de aquí Ese gran bug El gran bug Que molesta A los de Mi O sea Digamos entre comillas Los de Mi comunidad Que mi comunidad Es muy rusher No todos ustedes O sea Muchos de ustedes juegan Tranquilamente O sea Juegan normalito Pero pues muchos Son rusher Sabes Y a muchos Les molesta ese bug Yo personalmente Hice una Una reclamación En una página En una página De cubecraft Que reportaba los bugs Y no sé qué tanto Madre mía Me reventó Que reportaba los WTF Otra vez el mismo mapa Que reportaba los bugs Y no arreglaron También Agregué Otro Otra cosa Agregué una cosa En esa página Que era Que arreglaran El El Barra Nick Porque Yo siempre que me ponía El Barra Nick Se me ponía La skin de Steve Y aparte Duraba Un montón En ponerse La mugre El Barra Skin O sea Tenía que esperar 30 segundos Y luego a veces No se me No No me esperaba Los 30 segundos Y otra vez O cosas así Entonces dije Ah pues lo voy a Ya que estamos aquí Reportando eso Voy a reportarlo de Este otro se cayó Qué pedo Voy a reportarlo Del Barra Nick Lo reporté Y no han hecho nada O sea Lo reporté Porque En Hypixel Cuando te pones Barra Nick O sea Inmediatamente Te salen las opciones De si quieres tener Rango De si quieres tener Este skin Si quieres tener Este nombre Si quieres tener Un nombre random Si no quieres Tener rango Y cuando te lo pones Pum Ya O sea Tal cual Ya tienes El Barra Nick ¿Sabes? Y eso está Muy bien O sea Está muy chido De parte de Estoy comparando Pues porque Para que tengan Un ejemplo Porque si les digo No es que tarda Mucho Y ya Pues no van a decir Ah no manches Eres bien Nenaku Bueno Vamos a quedarnos Acá El vato Se cree que Que me bajaste Toda la vida O que pedo Así como pregunta ¿Sabes? Y bueno chicos También decirles Que no No es que No No lo Usted Y bueno chicos Puede que ustedes No lo sepan Así directamente Pero Nosotros Los youtubers Al estar jugando En servidores Como estos Que vienen a ser Cubecraft Muchos de nuestros Suscriptores Se hacen A la ilusión De que Cubecraft Es el servidor Más genial Que existe En el planeta Porque ponemos Nuevos mapas En Cubecraft O así Y muchos de ustedes Son no premium Y dicen Ah ojalá pudiera jugar En esos mapas Y pues en realidad Pues si se puede Realmente si se puede Porque hay muchos servidores No premium Que los meten Se supone que eso No es legal Pero bueno Bueno Ese vato Se siente feliz Haciéndome Disparándome 20 flechas Que no me bajan Literalmente Nada de vida Pero pues el vato Se siente feliz ¿No? Hijo de tu madre Ah Me estoy estresando Mucho De De esos jugadores Pero bueno A ver ¿Te vienes o qué? Digo Porque si no te vienes Y me estabas disparando Como subnormal ¿Será porque? Porque Porque me tienes miedo Si, si Bueno Me desconcentro mucho Y me acabo de levantar Y no dormí mucho Porque ayer he estado Haciendo un texture pack ¿Cómo? ¿Cómo que un texture pack? Si le estaba haciendo un texture pack Allá en cubitos Es un youtuber Ahí que Muchos de ustedes lo conocerán Es, es pues Hace directos de Minecraft Así como yo Y así Entonces pues Yo le dije Ay, si te hago un texture pack Y pues ayer se lo estaba haciendo Y de hecho quedó bastante bueno Bueno Me dormí hasta las 3 de la 3 Casi Casi 4 de la mañana Creo Y Y Me desperté Ahorita ¿Ahorita qué hora es? Ahorita son las 9 Madre mía Pues ahorita estoy grabando a las 9 Y me levanté como a las 8 y media A buscar si había algo de comer Y no había nada O sea Me quería hacer un cereal Y todavía no hay cereal Me quería hacer un huevo Y si había huevo Pero Yo no puedo comer huevo Si no es con salchicha Si no es con Con algo O sea A mí el puro sabor del huevo Puede que a muchos de ustedes les pase Como que No O sea No No puedo comer solamente huevo Necesito ponerle algo Para que ese Ese Para que eso Pues Me sepa bien No puedo tener como que la misma textura del huevo Todo el rato A ver Voy a ser igual de castroso que el otro vato No sé si está subiendo O si está bajando O sea Ok Ya no le Madre Oh que la canción Bueno Ala Le dije Si lo mataba me iba a dar un tiro Bueno Este vato Bueno Vamos a dejarla ya A que subaba Protección o no A huevo A huevo Le voy a comer una manzana En dado caso de que venga Eh Protección 2 Esto 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 Espérate Es que quiero seguirles platicando La 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 huea esta Y me desconcentro Porque hay un tipo Que está arriba de mí En el castillo Así que Déjame me pongo para acá Así A ver Está haciendo shift A ver Quiero subir A ver Se me olvidó lo que les quería decir Puntualmente O sea Hay muchas cosas que les quiero decir Pero hay una cosa Muy puntual O sea Muy Muy Puntual es como Muy específica Joder Me desespero cuando no se me van las palabras Cuando se me van las palabras Perdón Justamente lo digo Justamente me pasa Me encanta este pico No sé por qué A ver ¿Dónde está el pico? Este A ver A ver Estoy loco Estoy bien loco Vale Órale Te bajas o te tumbo el castillo ¿Eh? Campio Ay Ya se me rompió Se me rompió la hueá esta Bueno Este vato no quiere subir Bueno Les voy a seguir contando lo que les estaba contando Muchos de ustedes piensan que este servidor es genial Y Eh Digamos que en segundo plano Nosotros les damos Le estamos dando Popularidad Le estamos Sí popularidad A este servidor Aunque no se lo merezca Ya les dije más o menos las razones del porqué No se preocupan por su comunidad Hacemos reportes o así Y no los No los No los Fixean O sea no los arreglan O O a los youtubers nos banean O A ver men ¿Te bajas o qué pedo? Porque me estoy estresando con tu vida Mira me voy a subir aquí Voy a ir a la siguiente partida Es que tengo enderpearlas Lo sé Y me acabo de dar cuenta Vamos a ir para acá Ay bueno Segunda oportunidad Uh Simón ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Teme Teme Uy Que no le doy Toma Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Ah ya se murió Y bueno le estamos dando popularidad Y aunque ustedes no lo sepan Uh Cubecraft Está ganando Dinero Por ello O sea Cualquier servidor Está creado No para divertir Bueno En teoría sí ¿verdad? Pero Cualquier servidor está creado Pues porque tiene una Una base Una tienda Esa tienda Pues es donde Compran los rangos Y pues esos rangos Son con dinero real ¿Sabes? Entonces Aparte de mantener el servidor Pues tienen que Tener unas ganancias Y pues Este servidor Obviamente tiene ganancias Porque tiene muchísimos jugadores Y yo sé que muchos de ustedes Son suscriptores míos Y tienen rangos Comprados aquí Y pues les va a calar Que por ejemplo Diga yo eso O que diga que Cubecraft no está tan chido Porque a lo mejor A ustedes les costó dinero A mí pues fue gratis ¿Sabes? Porque soy youtuber Eh Yo nunca Yo nada más Una vez He gastado En un rango En un servidor Y Ya después no O sea ya después Yo fue así como que No pues la neta No se merece tanto la pena Hay servidores En los que les dan Kits Super OPs A los que tienen rangos Eso se me hace una Un abuso Entre comillas O sea por ejemplo Te compras el rango Super XD Oye estaría chido Que alguien Que tuvieran rangos Así llamados Rango Super XD Rango Super Super LOL Estaría super épico ¿Sabes? Pero bueno Eh Entonces Están ganando dinero Y pues realmente No es que se merezcan La gran cosa ¿Sabes? Este servidor No se merece nada Bueno tampoco así ¿Sabes? Entonces ¿Cómo? Con eso quieres decir Que no vas a jugar aquí Voy a dejar de jugar Tan Exageradamente Seguido Como lo hacía antes O sea antes Neta Jugaba aquí Como no tiene una idea O sea todos los videos Joder parece que soy nuevo A verte Mueres por favor Gracias Cuidado que abres el cofre ¿Eh? Ay cuidadito Ahí te encargo Ahí te A ver este Este loco ¿Tú qué? ¿Vas a subir o qué? Uy no Uf sí Ay tengo poquita vida Ay no 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 Ay no 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 me mates No me mates Ala hay otro acá WTF ¿Tú de dónde saliste ven? ¿Cómo estás crack? ¿Cómo te va la familia? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me No me rectees por favor No me rectees Ahí está Ok Viene el otro Yo también hubiera hecho eso Vamos a No me dispares Y lo otro día me disparas Con el arco Cuando tienes la posibilidad De matarme O sea WTF 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 GG GG WTF Neta No no vamos a salir Puede que a muchos de ustedes Les haya aburrido este video Porque lo platiqué de una manera Bastante seria Pero Pues bueno Saben los que quieren Los que quieren saber ¿Por qué voy a dejar de jugar Tanto en Cubecraft? Pues ahí está Su respuesta Quiero ver si Primero que nada Que arreglen sus bugs Para poder yo jugar tranquilamente Segundo que sean Dejen de ser tan nenas Con el Con el hecho de que banean a todos Eh Y pues hay varias cosillas Sabes También hay muchísimo lag En ese Bueno ahorita Ahorita no había tanto O sea siendo sinceros En este En este video No hubo tanto lag Pero si hay O sea si hay partidas En las que neta Te queda así como que LOL LOL Madre mía el lag Y se supone que es un servidor famoso Y bueno chicos Lo que les decía era que En Cubecraft Hay 3000 Alrededor de 3000 Porque es un fin de semana Y en Hypixel 25000 O sea La gran comparación Ay espérate Me metí sin querer Ah mira Quiero enseñarles Ya que estoy aquí Lo del barranic Va Ay espérate Estoy con otra cuenta Ay 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 Bueno ya no importa Después se los enseño En otro video Cuando les presumo Mi rango Youtuber En Hypixel Aunque creo que eso Ya lo hice No sé Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Perdón Por ser tan serio Pero es que Primero que nada Es un tema Que quería Que no quería Que trataran tan Tan de abroma Porque después van a decir Ah Cubo Pero no le dijiste De broma O algo así Segundo Perdón Segundo Estoy muy dormido No he dormido mucho Me tenía que levantar Temprano a grabar videos Porque ustedes Aunque ustedes No lo piensen Pero si quieres Tornudar Aunque ustedes No lo sepan Yo me tomo esto Muy en serio O sea esto Youtube Me lo tomo muy en serio Bueno creo que se nota Creo que se nota Con el hecho de que Subo dos videos al día Y un directo por la tarde Y a veces hasta dos directos Porque me tengo que levantar Muy temprano Bueno no tan temprano Pero si me quiero levantar temprano Por el hecho de que Quiero traerles los videos O sea subirlos Publicarlos Lo más temprano posible Para que ustedes Los puedan ver Y luego también Me tengo que Preparar bien Para los directos Porque no es fácil Hacer un directo Bueno ya después de mucho tiempo Se te vuelve haciendo más fácil Pero Es otra cosa Sabes O sea yo me esfuerzo Y luego también tengo que buscar Temas para los videos A veces son muy exagerados Pero sabes También tengo que A veces hago texture packs Investigo cosas Y todo eso También Muy pronto voy a entrar A la escuela Y creo que va a ser Una cosa demasiado sad Pero pues después Les voy a explicar Que es lo que va a pasar Cuando yo entre de vuelta A la universidad Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Muchas gracias Por ver Neta Muchas gracias Si quieren más videos De este estilo Platicándoles Alguna historia O algo así Pues me pueden dejar Un comentario Y yo haré el esfuerzo De contarles una historia En un video Y tratar de ser Más divertido Que en este video Que este video Fue demasiado serio Y pues nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Si eres nuevo Te invito a suscribirte Y por último No creas Que Cubicraft Es el gran servidor De la vida No Este servidor No está Tan épico Como lo aparentamos A veces Simplemente Lo aparentamos Así para que Se sienta la emoción En el video ¿Sabes? Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye Es que nunca sé Cómo despedir un video O sea Quiero decir Adiós Pero es que Bye Lo dice que si yo O sea Es como decir Adiós Hasta luego Adiós Adiós Neta no sé Qué decir Adiós Muy 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 Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Adiós Adiós Voy a decir dos veces Adiós Así que nada Adiós Bye Adiós Joder Adiós 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 ¡Gracias!